hola qué tal a todos cómo están aquí conduciendo para casa yo vivo en una ciudad muy tranquila y con muy poco tráfico es la ciudad de anderson pero trabajo en la ciudad de reding está al norte de california como conocí esta ciudad pues anteriormente viví en la ciudad de irving en texas y luego este de la ciudad de irving en texas me pasé para sacramento a california pues nos movimos por cuestiones de de migración migratorias para arreglar este algunos asuntos me van a disculpar si ven la vibración es porque necesito rectificar los frenos de la troca es porque cuando agarramos la troca no nos percatamos de esto pero como les estaba contando en este por cuestiones migratorias nos movimos para california y curiosamente pues ya en texas se ha puesto se estaba a poner como la situación un poco parecida a la de la florida y es un poco triste porque es una ciudad muy linda muy bella y muy buenísimo para trabajar y barato para vivir bueno con la inflación todo ha cambiado pero este cuando fui a sacramento es una ciudad muy 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 ocupada es una ciudad muy muy llena de tráfico y la verdad no me gustó para nada vivir en ese lugar principalmente hay este mucho vandalismo en las ciudades que son más baratas y pues están robando los mofflers los catalizadores los catalizadores perdón los catalizadores están robando los catalizadores de los carros y es bien es un gasto grandísimo para una persona que que pues tiene su carrito lo cuida mucho y pues lo está pagando en el dealer pero como les estaba contando pues luego me moví para esta ciudad esta es una de las ciudades más baratas que existen en california hay otras creo que son inclusive más baratas está escuchado de newman y este que es otra ciudad que está yendo para el sur de california yendo para los ángeles como conocí esta ciudad pues fácilmente pues porque cuando vine a la ciudad de sacramento empecé a trabajar en deliveries y este y me mandaban para esta ciudad entonces es la forma en como conocí esta ciudad que es muy preciosa tiene una montaña que se llama chasta que está llena de nieve ahorita la tarde está un poco oscura porque en las montañas hay lluvia y hay nieve pero es una de las ciudades más bellas y en el lado a otro lado tengo es como yendo para sacramento entonces este es una ciudad bella una ciudad barata como texas para vivir muy barata pero es un es una ciudad pequeña es un pueblo podríamos decir como en nuestros países pero es muy acogedor muy bonito es muy country como le llaman hay hay este muchas personas amables que te saludan en los carros porque curiosamente en texas toda la gente que va en los carros te saludan el estado de texas tiene gente muy acogedora muy amigable gente que te habla cuando te ven las calles y este lugar es igual excepto sacramento no sacramento es una ciudad un poco más diferente las personas te hablan menos hay un poco de racismo y hay también racismo entre entre los mismos paisanos pero pues aquí andamos aquí donde como dice una canción mexicana aquí donde nos ha puesto la vida y pues nos sentimos contentos porque ya vamos para casa después de trabajar 10 horas laborales y así es la vida en Estados Unidos amigo hay mucha gente que piensa de que en este país se viene a se viene a vivir a gozar la vida a disfrutar saben de que la vida en nuestros países es más diferente es más tranquila y lo digo porque de la edad de 27 años me vine para Estados Unidos y cuando yo vivía en mi país trabajaba nada más 8 horas y 7 8 horas y para la casa y luego ya estaba en la casa tranquilo pero en este país se trabajan 10 12 horas a las que hay personas que tienen dos trabajos pero dice ¿por qué? porque esa es una ambición no es porque en realidad hay que pagar muchas cosas en este país hay que pagar hay que pagar este renta hay que pagar teléfono hay que pagar aseguranza de vehículos si tiene un vehículo sacado de agencia hay que pagar el hay que pagar la mensualidad y si tienes hijos pues ni se diga yo tengo 3 y no está nada fácil la situación en este país porque la vida más que todo en California es muy cara pero como les iba contando yo miro muchas veces en los estados de Facebook o lo que postean las personas en nuestros países pues andan todos los días en la playa o todos los domingos van a la playa o pues la pasan bien tranquilos bien relajados y pues aquí nosotros no debemos parar de trabajar si uno se agarra vacaciones pues uno hay que se puede tomar nada más una semana máximo dos porque en realidad aquí este no se puede perder mucho tiempo para trabajar hay que trabajar duro porque hay que pagar mucho y la gente que hace el esfuerzo por enviarle a su familia allá pues deben si son 50 dólares que les mandan o son 100 dólares lo que sea ustedes debe sentirse muy agradecido porque es un esfuerzo no es fácil en este país cuando viene el frío pasar 10 horas bajo el frío cuando viene el calor pasar 10 horas bajo el calor o más tiempo y trabajar bajo el sol bajo el frío no es nada fácil no es nada fácil espero de que cada persona pues pueda valorar lo que el esfuerzo que hacen las personas la vida en este país es muy difícil más para cuando las personas se vienen solas está aquí en este país donde uno aprende a cocinar aprende a lavar aprende a levantarse temprano aprende a mantener este ordenado su lugar donde vive porque en este país nos enseña a ser responsable nos educa porque en este país uno no puede decir mire vaya va a ir a la oficina donde renta un apartamento o si renta un 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 cuarto en una casa la persona no le va a decir mire hoy no tengo para la renta no le voy a pagar espéreme no aquí nadie espera pocos son las personas que hacen ese favor pocas muy contadas pero así es la vida en este país y muchos se lo van a contar y y no es nada fácil como les digo aquí la vida es muy difícil y hay que saberla vivir porque hay que trabajar y aquí nos educa este país porque tenemos queremos tener teléfono tenemos que pagar el teléfono queremos tener carro tenemos que pagar carro y tenemos que presentarnos a nuestro trabajo en cualquier circunstancia del clima especialmente yo yo hago eso es lo que trato de hacer me presento mi trabajo yo si está lloviendo me presento cuando está lloviendo trabajamos bajo la lluvia y no importa pues solo utilizamos unos zapatos para la lluvia y nos acomodamos y así es la vida como se vive en este país menos cuando está nevando no trabajamos porque como yo trabajo en lo que es landscaping en jardinería no podemos ir a a soplar nieve a menos de que nos vayan a pagar por paliar nieve pero pues gracias a Dios Dios nos permite tener trabajito y pues hay que saber valorar lo que la vida nos da y doy gracias a Dios por eso pues y les comparto esto a todos mis amigos y pues otro día vamos a hablar de otra cosa mientras vamos aquí manejando responsablemente sin sin el teléfono en la mano Dios me los bendiga y que tengan un feliz día gracias Gracias por ver el video.